¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy es viernes y estamos felices de recibirles y de ir cerrando poquito a poco la semana con ustedes. Bueno, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, tan es así que si nos pusieran una salsa, nosotras aquí, bailoteamos un ratito. Y si no la ponen también. También, todos los compañeros están así con la cámara, oa, 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 porque sí, hoy es fin de semana, se respira un aire completamente distinto y les agradecemos a todos ustedes porque nos acompañan porque nos eligen cada noche y hoy, Nati, tenemos un programa de lujo. Pero como siempre, Luzania, por favor, vamos a ver de inmediato nuestros titulares. Hoy, en Informe 11, este hombre tiene tantas bicicletas que las guarda en el techo. Además, Lucy decidió convertirse en mecánica y ayudar a otras mujeres. Cuando tenía cerca de cinco o seis años, me regalaron una muñeca que lloraba. Y bueno, yo lo que hice fue desarmar la muñeca para ver por qué lloraba. Creo que desde ahí vino el tema de que siempre desarmaba cosas, siempre estaba pendiente de por qué funcionaban las cosas, para qué servían. También nos vamos por el mundo con José Tico. En esta ocasión nos lleva a conocer las maravillas del lago Atitlán. Fue a dos mundiales de fútbol y ahora quiere que conozcan su pueblo a través del pincel. Esto y más, hoy, en Informe 11. Ah, ya vieron ustedes que no les estábamos mintiendo. Y vamos a conocer con un caballero que es apasionado de los buses, pero al punto que ustedes tienen que observarlo. Algunos los ha comprado. Sí, pero no crean que son buses grandotes de los de verdes. Imagina, yo compré unos buses ahí. No, no, son buses miniatura. Ahí no se me va a parte de la casa. ¿Te imaginas? Bueno, habrá quien sí lo pueda hacer, quién sabe. Pero en el caso de Don Ronnie, este caballero que le vamos a presentar, es un apasionado de los buses en miniatura. Y como bien lo decía Lucy, muchos los ha comprado, pero otros los ha fabricado él mismo con sus propias manos. Hola, mi nombre es Ronnie, los invito a que conozcan mi colección de autobuses. Tengo la colección que tengo, cerca de quinientos. Más o menos me he costado y pues adquiriendo durante casi diez años. Desde pequeño yo te cuento que mis recuegos de escuela, para que te haces una idea, no era ir a jugar bola, ni jugar con mis amigos, sino era irme a parar a la esquina y ver los buses pasar. Don Ronnie, entonces además de coleccionar buses, usted también los construye. Sí, de hecho ahí fue donde empezó mi pasión por construir, para adquirir digamos una colección un poquito más específica de los modelos que yo quería. Yo igual desde pequeño empecé a trabajar en enderezado de pintura, después que, bueno, antes de manejar, y ahí aprendí a usar los materiales, que eran resina, fibra vidrio, masilla, y fue cuando fui armándolo. Y hasta la parte del sistema eléctrico, ¿usted lo hace? Sí, sí, de hecho le he ido preguntando, porque en realidad ha costado, ¿verdad? Pero sí, conforme he ido conociendo gente, uno va indagando, indagando, y ya voy, voy viendo dónde se compran las partes eléctricas, las luces LED, el cableado. Don Ronnie, aquí lo sorprendo en bus manejando. ¿Cómo es eso que usted maneja bus? Sí, aparte de mi pasión por coleccionar y fabricar, también me gusta manejar. ¿Desde hace cuánto? Hace unos seis años, seis, siete años me dedico a eso. Don Ronnie, ¿cómo ha sido estos siete años ya casi dedicándose a esta actividad en los buses? Sí, pues en realidad ha sido muy bonita. Es una experiencia de casi nunca vivida de mi parte, porque a pesar de que desde joven me gustaba, nunca tuve la oportunidad y saqué la licencia muy joven, pero por otros métodos de trabajo que tenía no pude hacer esta actividad, pero ahora después de los siete años ha sido muy lindo, una experiencia totalmente diferente. He conocido personas que también son amantes a estos, lo que son los autobuses, ¿verdad? Tanto choferes como dueños. Si usted también es fiebre de los buses, ya sabe a quién buscar para compartir esa misma pasión. Con razón, claro que tiene una influencia importantísima, si el hombre está sabe manejar buses, eso no es cualquiera, ¿verdad? Desde hace seis años, y es que ya vieron ustedes todos los detalles que Don Ronnie incorpora en la elaboración de cada uno de esos buses. No es tarea sencilla, porque obviamente estamos hablando de buses miniatura, entonces el espacio que él tiene para trabajar evidentemente es más reducido, pero no olvida ningún detalle. Y lo bueno es que no solamente disfruta de crearlo, sino que ahora también le permite llevar el sustento a su hogar también de esta manera, creando estos buses tan mágicos y tan interesantes. Así es, bueno, y después de esta pasión evidenciada con estas colecciones tan modestas, ¿verdad? Modestas, tan grandota que tiene este caballero, vamos a conocer a otro personaje que les va a llamar mucho la atención, y yo te pregunto, Lucy, si vos pudieras adornar tu casa con algo particular, ¿dónde adornarías y con qué? Adornaría con Mickey Mouse, que me gusta muchísimo, y que adornaría de todo, de hecho que les conté la vez pasada en maquillaje, que estoy tratando de convencer a mi esposo de que compremos un edredón de Mickey Minnie, pero no me da pelota. Lo convencí hasta para el pastel de bodas, pero con el edredón todavía no. ¿El pastel de bodas fue de Minnie Mickey? Sí, claro. Sí, claro, sí, sí, claro. Ay, qué vida, bueno, es que todos tenemos nuestras pasiones y nuestras locuras también, y es bueno darle rienda suelta de vez en cuando, pero el caso de este caballero, Lucy, se las trae. Bueno, y es que Don Orlando decidió colocar en el techo de su casa o adornar el techo de su casa con un montón de bicicletas de los años 70, se lo pueden imaginar. Vamos a conocer a Don Orlando Ugalde y esta, podríamos decir, tradición o forma de decorar tan particular. Nos vinimos a Pueblo Nuevo, en Alajuela, donde hay una historia muy interesante. Don Orlando guinda sus bicicletas desde hace 20 años en el techo de su casa. ¿Qué les parece si vamos a conocerlo? Empezó, bueno, con una veintiochona que yo tengo ahí. Después de ahí me conseguí una chopper. Después de ahí, igual, cuando me casé, mi esposa traía una bicicleta, entonces también fue parte de, ya era como la tercera, y prácticamente estuve con cuatro bicicletas al principio. Después de ahí me causó la gracia y seguí consiguiendo bicicletas de alguna forma ahí, no sé, las compraba, las iba arreglando poco a poco. Y hasta la fecha ya tengo más de 20 bicicletas. Don Orlando tiene una afición por las bicicletas. Casi todas son chopper modelo 72. El resto son de todas formas, tamaños y colores. Tiene hasta una bici panadera con canasta. La gente le pregunta si las vende, pero él quiere conservarlas, chinearlas y lucirlas en el techo de su casa. Las puse en el techo y le explico por qué. Porque el asunto es que son muchas bicicletas y yo no tenía dónde ponerlas. Entonces las puse en el techo y ha sido un vacilón porque más hay mucha gente que piensa que es que yo las vendo o qué es lo que hago con eso, porque me ha llegado mucha gente a ofrecerme las comprar o cosas así, porque prácticamente como ustedes ven, estoy sobre una calle principal, entonces desde la calle se aprecian las bicicletas, entonces mucha gente pasa preguntando si las vendo. Antes de la pandemia, él y su familia tenían un negocio de alquileres para eventos, pero la pandemia se lo trajo abajo. Por eso construyó un food truck y eso es lo que hoy le da de comer. Tuve que volver, como dicen, a volver a reinventarme, a ver, digamos, otra vez, a aprender a casi, casi de cero, como dicen, a empezar todo un proceso, otra vez a hacer hamburguesas y nachos y burritos y tacos y otras cosas demás de las que vendemos acá. Y este, por dicha, como digo, hemos tratado de hacer las cosas de la mejor manera y los clientes nos han, nos han de verdad apoyado y aquí estamos. Don Orlando es el personaje de Pueblo Nuevo de Alacuela y se ganó las miradas de todos adornando el techo de su casa sobre dos ruedas. Bueno, primero, felicidades, don Orlando, porque encontró una manera de salir adelante en medio de la pandemia. Sabemos que muchas personas hemos atravesado momentos complicados y usted encontró en este negocio una manera de llevar el sustento a su hogar. Y con el tema de las bicicletas, evidentemente, y es que llama la atención de todo el mundo, cómo no van a pasar y preguntarle si las vende, si las alquila, si se ven desde afuera colocadas en el techo y no estamos hablando de una ni de dos, estamos hablando de aproximadamente 20 bicicletas y todas en óptimas condiciones. Ya vieron ustedes de diferentes tamaños, colores, de diferentes características. Lo cierto del caso es que don Orlando tiene una colección, podríamos decir, bastante particular. Aquí hemos visto colecciones de llaveros, de vasos, de tazas, pero de bicicletas yo me atrevería a decir que es la primera vez. Pero bueno, vamos a continuar con más historias. Esta mujer que le vamos a presentar se graduó como mecánica automotriz a sus 26 años, pero afirma que desde muy niña ella sabía con toda seguridad que lo suyo era reparar carros. Muy interesante historia que hoy les traemos aquí con lujo de detalles. ¡Hola, Lucy! ¡Hola! ¿Usted es la mecánica? Sí, ya. Veníamos a ver si nos pudiera avisar un toquecito del carro. ¡Claro que sí, tráiganlo! Lucy es una joven mecánica de San Rafael de Alajuela, que desde pequeña es amante del motor de los carros. Yo siempre cuento una anécdota y es que cuando tenía cerca de 5 o 6 años me regalaron una muñeca que lloraba. Y bueno, yo lo que hice fue desarmar la muñeca para ver por qué lloraba. Creo que desde ahí vino el tema de que siempre desarmaba cosas, siempre estaba pendiente de por qué funcionaban las cosas, para qué servían. Cuando llegué al coao, pues yo entré al taller y fue como las películas de Disney, ¿verdad? Yo todo se me ilusionó así. Yo dije, yo quiero estar aquí. Al principio, pues mis papás no querían, ¿verdad? Y bueno, principalmente mi papá. Es súper difícil por el tema, ¿verdad? De la sociedad en que nos encasillan, en que los hombres son los que ven estos temas y nosotros las mujeres no. A mí misma en un espejo me demostré que yo podía hacerlo. Entonces, a partir de ahí he tratado de silenciar las voces negativas, ¿verdad? De que no me afecten. Pues por supuesto que me afectan, ¿verdad? Pero trato de silenciarlas un poco y ver lo que yo realmente puedo hacer. Su pasión por la mecánica y los autos la inspiró a empoderar a otras mujeres, a que se sientan confiadas en sus propios carros. En un tiempo me quedé sin trabajo, decidí, junto con mi esposo, quedarme en la casa para cuidar a mis dos hijos. Y en ese momento en que estoy en la casa, nace un proyecto que se llama Luz y la mecánica, que es que yo comparto mis conocimientos con las mujeres para que rompamos este estereotipo de que solo los hombres saben sobre el carro. Cada vez son más las mujeres que se dan cuenta de lo importante y lo esencial que es tener el conocimiento básico del carro. Primero para sentirse uno segura cuando va manejando y después el empoderamiento, ¿verdad? El empoderamiento de decir, bueno, es mi carro, pues yo decido también cómo le doy mantenimiento. Y ojalá que en Costa Rica sea el primer país donde todas las mujeres saben sobre su carro. Yo tenía claro mi objetivo, quería estudiar mecánica, quería ser mecánica, me gradué como mecánica, trabajé como mecánica y sigo como mecánica. Usted puede soltar un tornillo, usted puede aflojar una tuerca de una rana, usted puede cambiar una llanta, puede revisar un bombillo, puede cambiar un fusible, puede hacerse cargo de su carro. Bueno, Lucy, muchas gracias, el carro quedó súper bien. Qué dicha, qué dicha, pura vida. No se olvide, eso sí, de estar pendiente del próximo cambio. Sí, exacto. Bueno, chao. ¡Qué bárbara! Me encantó esta historia, qué linda, ¿verdad? Bueno, Lucy, tu tocaya, casi casi tocaya, Lucía. Casi casi tocaya. Sí, qué bárbara, Lucía, qué ingeniosa. Y sobre todo, vamos a ver, no es como que se puso a pensar, ay, qué hago, qué hago. No, no, es que ya usted lo trae, como usted me lo dice desde niña, sabía que era su pasión. Y cuando uno siente pasión por lo que hace, como dicen, no trabaja nunca, y al mismo tiempo puede crear un montón de cosas y alternativas. Me encantó esto de que esté enseñando a otras mujeres, porque es cierto, hay muchos estereotipos, y el machismo a veces nos permea a nosotras mismas como mujeres, y, ah, no, la mecánica no es conmigo. Yo digo, a mí no me gusta, por ejemplo. Pero, claro que es bonito saber y aprender cosas, a veces, aunque sea llevándose golpes, ¿verdad? Estamos hablando de la primera vez que tuvimos cada uno de nuestros carritos, de que uno ahí iba, ¿verdad? Todo lo que le pasa a uno, de repente, ¿qué pasa? El radiador, que se le calienta el carro, que hay que andar los litros de agua ahí en la cajuela, por si se le calienta a uno el carro, ¿verdad? Qué vida. Y todas esas cosas, pero no, comentábamos, Nati y yo, que es importante, independientemente de si las mujeres se quieren o no dedicar a eso, es importante conocer, es importante que si vamos a hacer un paseo con nuestra familia, que nosotros, antes de sacar el carro de la casa, por ejemplo, podamos abrir la tapa del motor y revisarle bien el líquido de frenos, el aceite, todo, absolutamente todo, ver incluso hasta cómo están los filtros, eso no es tan complicado. Entonces, aprender, por lo menos, como mínimo, ese tipo de cositas. Y gracias a Lucía, es algo que podemos aprender de manera muy sencilla. Así que, bueno, muchas felicidades, y de verdad, muy, muy interesante este proyecto. Exacto, bueno, o algo como cambiar llantas, ahora hay muchas facilidades, ¿verdad?, de servicios que uno llama y llega y le cambia la llanta, pero bueno, eso es algo básico que todo el mundo sabría hacer, se supone. Ahí están preguntando aquí la producción que si sabemos cambiar llantas, y yo sí sé cambiar llantas, es más, les voy a enseñar. Uno tiene que primero levantar un poquitito el carro, ¿verdad? ¿Con qué? Un poquitito, con la gata. Ah, muy bien. Ajá, muy importante. Luego, el detalle está en las ranas, ¿verdad? En la rana y con los botones, no, los, los, ¿cómo se dice? Sí, los tornillos. Los tornillos, sí. Y la rana es, digamos, el desatornillador. Para subir el carro, ¿verdad? Ajá, muy bien. Lo más importante es hacerlo en forma de cruz. Ajá. El tema, y aquí voy a ser muy honesta, el tema es que esos tornillos son muy duros. Demasiado. Y algunos lo hacen con máquinas. Exacto. Yo a veces me subo y lo hago así y todavía no se va. Correcto. Digamos, no es un tema de si sabemos o no sabemos. Nosotras sabemos. Producción, nosotras sabemos. Que lo hagamos y podamos es otra historia. Pero, ¿vos sabes que eso sí es cierto? Es durísimo. Hay gente que tiene un esfuerzo, yo no soy tan así, como tan fuerte físicamente con los brazos, para esas cosas no. Pero es muy interesante ver cómo en el menor de los, ¿cómo es? En el menos esperado momento, viene, se daña el carro y no es que va a estar al alcance de una llamada, si uno no tiene señal y alguien que le ayude, ¿verdad? Pero bueno. Es más, la producción, cuando ustedes quieren que les cambiemos una llanta, con mucho gusto. Con mucho gusto le mandamos a Luzania. Vamos a continuar con más. Vamos a pasear, Lucy. Me encanta. No vayamos muy largo, no vayamos muy largo, Bea. Vamos a salir del país, pero vamos a irnos con José Tico, hasta un destino en el que este bandido se encuentra en este momento. ¡Qué dichoso, José! Coma rico, coma rico, coma rico. Duerma, coma rico, duerma. Vean, es que nos dicen que José Tico está ahí cerca del agua Titlán, ahí en Guatemala. Es más, lo tenemos en vivo, así que vamos a dejar que mejor él nos cuente y que nos antoje, Nati. Sí, Josécito, adelante. Muy buenas noches, Lucy y Nati, y a todos los amigos que nos están viendo en esta noche. Qué feliz de estar con ustedes. Una vez más, me han hecho muchísima falta, pero como saben, estamos de viaje para crear nuevo contenido para todos ustedes. Ya se me cayó el audífono acá, pero bueno, no importa, todo bajo control. El día de hoy me encuentro nada más y nada menos que en la muy bella ciudad de Antigua, Guatemala, la primera capital de Centro América. Y un lugar lleno de historia, cultura y tradición. Así es que espero que puedan acompañarnos estos días a conocer este lugar tan increíble. Pero de momento quiero presentarles un lugar realmente único, un lugar muy cercano a Costa Rica y donde se encuentra nada más y nada menos que el lago más bello de todo el mundo. ¿Cómo les suena esto, chicas? Ay, qué le puedo decir yo a usted, Josécito, vean, es esta que está. Y yo también, y yo también, Lucy. Y que se nos hace la boca agua. Yo nunca he ido a Guatemala, ni siquiera, y Antigua que muchas personas conocen, yo no conozco. Entonces, qué dicha que Josécito está por allá porque ahí justamente, Lucy, tengo entendido que es uno de los lugares más visitados por gente de la zona centroamericana. Entonces, enhorabuena que sea uno de los destinos que hoy les ofrecemos para antojarnos, como siempre. ¿Vos has ido a Antigua? Sí, conozco Antigua, pero el agua titlán que nos está comentando José, ese sí no lo conozco. Lo que sí sé es que se come rico y que obviamente cuando uno piensa en Guatemala casi siempre tiende a pensar en Antigua, pero es un lugar bellísimo. Y como bien lo decías, y lo decía José, es un lugar que queda cerquita de San José, bueno, de Costa Rica. Exactamente, sí, yo no sé en tiempo cuándo se podrá tardar, pero creo que solamente es un vuelo. Sin embargo, José es el que nos tiene hoy todos los detalles para seguirnos antojando de este destino que hoy en Informe 11 por el Mundo, él nos tiene preparados. Así es que el tan juiciosito ahí está listo ya para, mejor que nos siga contando, sigamos, José. Sí, 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 que nos siga contando todos los detalles y que siempre nos hace la boca agua y ahora no solamente con Antigua, sino con el agua titlán. No les decimos, no les decimos, vale que está trabajando, ¿verdad? Qué dichoso. Mejor seguir. A ver si José nos escucha para que nos siga contando todos los detalles. Bueno, y no, vamos a tener que seguir de una vez con esto porque ustedes realmente se van a sorprender. Nos vamos a Atitrán, al pueblito de Santiago. ¿Sabían ustedes que ellos tienen a su propio Dios? Es muy interesante porque hay una mezcla que se realizó en el tiempo de la conquista entre la cultura maya y entre los católicos. Así es que hay una división ahí bastante interesante que ya la van a ver. José Tico se mete en un ritual y no sé, parece que nos estamos cazando, nos están bendiciendo. Hay muchísimas cosas interesantes, así es que quiero que vayan y lo descubran ustedes mismos en esta oportunidad. Los dejo con Santiago Atitlán. Bueno, señoras y señores, estamos a punto de irnos. Estamos en el Juan Santamaría, en Costa Rica. Vamos con Destino Desconocido. Más adelante les cuento. Ok, amigos, amigas, venimos con camino hacia Santiago. Vamos al lago Atitlán a conocer un poco más de la cultura de Guatemala, un poco más de los chapines. Y me han dicho que es uno de los lugares por excelencia para poder disfrutar de este intercambio tan rico, cultural. Ahí les vamos a ir contando cómo nos va. Llevamos tres horas de camino en este momento. Generalmente son entre tres y cuatro horas desde la ciudad de Guatemala. Pero realmente vale, vale la pena. Eso sí, tienen que ir con un carro que aguante bastante, que sea grande, porque el estado de las carreteras no es el más óptimo. Esta ocasión me vine con dos amigas costarricenses, con Emily y Salas. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, acá estamos disfrutando en Guatemala, que está súper bello, me encanta. Y tenemos a Vale Arce por acá. Hola. ¿Qué te parece La Laguna? Uy, me encanta, demasiado, demasiado lindo. Mucho color. Muy, mucho chido. Demasiado color. ¿Y los tuk-tuk? Wow. Es una experiencia súper chiva. Muy, muy linda, súper diferente. Quería ir al mirador o hacer un tour de las abejas, fábrica de chocolate o tour del tejido. ¿Cómo se llama este pueblo? San Juan La Laguna. San Juan La Laguna. Es uno de los lugares más bonitos, me dijeron, de Atitlán, ¿verdad? ¿Y la gente cómo es? ¿Buena onda? Sí, aquí es un lugar típico y orgulloso. Dígale a la gente que vengan para acá. ¿Cuál es la lengua de ustedes acá? Lengua Tzutujil. ¿Tzutujil? Tzutujil. Por su colorido arte maya y también por ser uno de los centros religiosos del lugar. Sin duda alguna el tiempo en este lugar no ha pasado. Es una de las ciudades más grandes y con más población. Son 60 mil personas las que conviven día a día acá en Santiago Atitlán. Y ahora vamos a encontrarnos con un viejo amigo con Álvaro, que es el host para esta oportunidad y que nos va a mostrar un poquito más de lo que es la cultura, tradición y de este bello pueblo, Santiago Atitlán. Un lugar que definitivamente no pueden faltar. Don Álvaro. Hola, José. ¿Cómo estás? Bienvenido. Estamos aquí en el mercado central de Santiago Atitlán y estamos aquí porque vamos a hacer una compra de productos orgánicos para la preparación de varios platos típicos tzutujiles de Santiago. Entonces, hoy vamos a probar la esencia tradicional de Guatemala. Bueno, vamos a comprar. Entonces, todo esto es orgánico, me dijiste. Sí. Es producido en la misma zona, que por ahí mismo, supongo. Sí. Bueno, hay ciertos vendedores que producen con químicos y hay otros que producen orgánico. Y el orgánico siempre es un poquito más caro, pero vale la pena, al fin y al cabo. Por supuesto. Me encanta. Esto se ve todo fresquito. Prácticamente concepto farm to table. Exacto, exacto. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Señor, me regala 10 quetzales de tomatillo, 5 quetzales de cebolla y un manojo de perejil. Sí, esta está bien. Gracias. Aquí la estás comprando por quetzales. No es que lo pesen antes. Bueno, tú dices cuánto quieres y luego te dice lo van calculando. Ustedes de verdad no tienen idea de lo fresco que se ve acá. Y es que en lo personal, uno de los mejores lugares a visitar son los mercados, porque es cuando realmente ves sus alimentaciones, su tipo de costumbres y demás es brutal. Ahora vamos a ir a conocer a Mashimón, que es el dios local de los sutujiles. Es el dios maya más prominente y el único que queda. Y hay muchísimas réplicas en toda Centroamérica y el original se encuentra aquí en Santiago Atitrán. O sea, acá tienen a su propio dios. Sí. Y es un dios al que le llevas una ofrenda, que es lo que vamos a ir a hacer ahora. Vamos a comprar aguardiente y tabaco y unas velas y vamos a llevárselas. La ofrenda del dios es aguardiente, es alcohol. Así es. No es que le llevan solo la velita o una flor o una cosa así. Y se la toma. Se la toma. Y el tabaco. Lo fuma. Se lo fuma. No, pues esto tenemos que verlo, definitivamente. Bueno, ¿vieron qué interesante? Conocimos el pueblito de San Juan de la Laguna y ya ingresamos también a Santiago de Atitrán. Al final pudieron ver que iba a continuar con una ceremonia para el dios Mashumon, el dios local. Así es que no se pueden perder la próxima semana la nueva entrega de Santiago de Atitrán por Informe 11 por el Mundo. No olviden seguirme por mis redes sociales como José Tico y escribirme ahí si tienen alguna consulta o alguna recomendación. Nos vemos la siguiente semana. Bueno, José, muchas gracias. Qué éxito. Estaremos más que atentos. Pues me encantó, se me pareció mucho algunas imágenes que he visto de ciertos lugares turísticos de México. Sí, es curioso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tienen una cultura en ciertos rasgos muy similar. Y lo bueno es que él nos va explicando todo, ¿verdad? Porque a veces vemos cosas muy coloridas o, por ejemplo, lo que se colocan en la cabeza. Y lo lindo es que José Tico nos explica más allá. Y me agrada muchísimo saber que viene una segunda parte la próxima semana para que no nos deje con la boca hecha agua solamente. Exactamente. Exactamente. Bueno, pero gracias, José Tico. Vamos a mostrarles más en el futuro, en otros programas. Pero por ahora vamos a hacer una pausa comercial. Y cuando regresemos vamos a mostrarles maravillas que tenemos preparadas para ustedes en esta noche. Como por ejemplo, ¿ya está? Uf, es que vamos a conocer a una dama que dicen que es la más artista haciendo tamales. Dicen que es una o si no la mejor de Costa Rica. Pero ya les vamos a contar cuáles son sus secretos y por qué es catalogada como la mejor. ¡Qué delicia! Bueno, pero además de esta comilona de tamales, cuando regresemos vamos a conocer a un multifacético. Ha participado incluso en justas deportivas muy importantes, pero le fascina pintar todas las facetas de este caballero al volver de la pausa. ¿Ya listaron cafecito o agua dulce? ¿Con qué van a acompañar un buen tamal al mejor estilo de las épocas navideñas? Yo con café. ¡Qué rico! Yo también, cafecito con leche, eso sí. Vean, me van a decir que no hay nada como un tamal bien rico, bien elaborado, con esa masita única, pero con buen cafecito. ¿Verdad que sí, Nati? Es algo único e incomparable. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Aunque no creas, de vez en cuando un agua dulcita también lo liga muy bien. Y yo debo decirles, vean, ustedes no me lo van a creer. Porque el diciembre pasado, Lucy, ni un solo tamal me comí. ¿Me estaba contando? Me comí, pero es que estaba con la dieta esa de la lactancia, que todo lo que comía le caía mal a Joaquín y todo. Entonces yo dije, mejor no como nada porque ya después es que he cansado. Bueno, no importa, yo me comí todos por vos. Yo me comí todos por vos, no te preocupes. Pero bueno, hoy vamos a conocer a una dama que es catalogada como la mejor tamalera de Costa Rica, o por lo menos así nos llegó el chisme. Lo cierto del caso es que aparte de que trabaja o que hace unos tamales deliciosísimos, también se caracteriza porque es una mujer de armas tomar y que ha tomado las dificultades de la vida como un impulso para salir adelante. Nos vamos hasta San Rafael de Oriamuno a conocer a la dama de los tamales y conocer cuál es su secreto para llamar tanto la atención, en el buen sentido de la palabra, a través de sus tamales. La vida de Angie Martínez dio un giro inesperado cuando tenía 23 años. El doctor me dijo, no se mueva porque usted sufrió un accidente de tránsito, no se nos mueva. Después de eso fue un proceso muy largo, tuve que empezar a abrir los ojos, reconocer las personas, no sabía. Sí, en ese momento yo tenía la pierna, no me la habían cortado. Tras luchar cuatro años por su pierna, tomó una muy valiente decisión. Y yo necesitaba sacar a mis hijos adelante. Ellos necesitaban una mamá fuerte, valiente, sana, sana, sobre todo sana. Ya yo estaba cansada de que me vieran llorar, de que me vieran o por dolores o por... Entonces yo misma le sugerí al doctor, un día me armé de valor y fui y hablé con el doctor y le dije, doctor, yo necesito saber si lo mejor es que me corten la pierna. Puede, sí se puede. Aprendí a barrer, aprendí a limpiar, aprendí, no vine aprendida, aprendí a barrer, a limpiar, ahora hago de todo. Yo cocino, hago unos tamales deliciosísimos, los vendo. Ya probé tus tamales, están súper deliciosos, están buenísimos, buenísimos, te felicito. Yo soy una persona capaz, a pesar de que no tengo una pierna, soy capaz de hacer muchas cosas. Y por qué no, por qué no llegar a tener mi propia empresa, por qué no llegar a tener una fábrica de tamales, donde yo pueda emplear a muchas personas que han pasado por un proceso parecido. Angie es una guerrera, demuestra que no hay límites si se quiere triunfar. Estuve también en la selección femenina de amputadas. Fue una experiencia muy bonita, unas compañeras excelentes, todo un compañerismo, los entrenadores. Y bueno, yo hoy voy a comer tamalitos, gracias a Angie. Porque era mi lista, hay unas frases finitas para llevarme para mi casa. Claro, para servirle. ¿Para mí es un placer, de verdad? Yo les agradezco de que hayan compartido conmigo la experiencia que yo he vivido y poderme dar la oportunidad a mí de poder yo hablar abiertamente a todas las personas que llegue este mensaje y poderles decir que sí se puede. Pues ya anotamos su número de teléfono, Angie, y ojalá que muchas personas más lo hayan hecho para que le compren tamales. Pero además, gracias por contarnos y contagiarnos de esa bonita manera de hablar. Lucy, vos notaste, yo sé que vos sos más sensible a los tonos de la locución porque sos locutora, ¿verdad? Pero cómo las personas notamos en la entonación de cómo hablan los demás el tipo de energía que tienen. Ella habla, estuve en la selección de amputados, sí, fue muy bonito. No es lo mismo que, sí, yo estuve en la selección de amputados, fue muy bonito. ¿Sí o no? ¿Verdad? Porque también hay que decirlo, como dice Cañero, ¿verdad? Así es como se tiene que agarrar la vida, los toros por los cuernos. La adversidad llegó a la vida de Angie, pero ella dijo, cóbrase, que yo tengo más planes positivos y necesito que la vida mía siga y así en un mood positivo. Qué linda, qué linda. Vean, a mí esta nota me llegó a lo profundo del corazón, me conmovió muchísimo, me puso la piel de gallina, se me aguaron los ojos. Y les voy a decir por qué. Porque sí, es cierto, hay muchas personas que atraviesan diferente tipo de adversidades, algunas emocionales, otras sentimentales, otras a raíz de algún accidente, qué sé yo. Pero ustedes escucharon como Angie dice, ellos necesitan una mamá fuerte y yo puedo. Y por qué yo no puedo tener mi empresa y por qué yo no puedo emplear a otras personas y yo también puedo. Y a veces lo que necesitamos en la vida, independientemente de si tuvimos un accidente o no, es empoderarnos nosotros mismos. Esa palabra que muchos dicen, es que la palabra de moda. Sí, pero necesitamos empoderarnos, necesitamos empoderarnos para salir adelante, para dejar una relación que no nos está funcionando, para cambiar de trabajo, para alcanzar aquello que queremos. Pero si no creemos en nosotros mismos y no luchamos por eso, perdón, pero va a ser muy difícil que lo consigamos. Hay que empezar a creer en nosotros mismos así como lo hace Angie. Y como decía Nati, ella le dijo a la adversidad, no, 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 con permiso, con permiso, que yo tengo que sacar a mis hijos adelante. Si tienen que cortar la pierna, la cortan porque yo necesito trabajar y mantener a mi familia. Le hizo con la muleta así, vaya para allá. Exacto. Necesito espacio para seguir caminando. Bueno, Angie, un abrazo especial. Y de eso, lo que usted está en Cartago y yo en Heredia, a ver cómo hacemos para ponernos de acuerdo y yo sacarme el antojo de los tamales. Casi digo el nombre de unas aplicaciones que, pero ahí ya existen formas de que le llegue a su casa. Ah, no, no, yo, claro, pero es que, ¿con qué tiempo? No, no, ah, bueno, ya que me las traigan. Ah, sí, que se las llevan a su casa. Bueno, usted no ve como que cerca de los ríos. Ah, sí. Ahí le mando a Luzania para que yo. La voy a ganarte mensajera. Está bien, con mucho gusto. Bueno, ¿qué, qué sigue? Vamos con un caballero que tiene tres facetas muy diferentes. De hecho, que es muy interesante saber que estuvo en varios mundiales, el de Corea, el de Alemania y tal vez me soplan el otro. Estuvo en tres mundiales, a ver, ¿cuál era el otro? No me acuerdo el otro, pero bueno. ¿El de Corea? No, son tres facetas y dos mundiales. Sí, sí, me parece que sí. Y si no, el que nos lo cuente, porque lo interesante de esto es que Luz, y bueno, tiene un montón de fotografías, pero muchas, de su querido cantón Belén, pero no solamente colecciona estas fotografías, sino que además pinta ciertas acuarelas, si no me equivoco, relacionadas con precisamente ese amor que tiene por su cantón. Así es que vamos a conocer a este personaje tan polifacético que no podía dejar de estar en las historias. El fotógrafo tiene una muy buena idea y es ir caminando por los diferentes distritos y no, y comenzar a tomar todas las fotos. Por el lado derecho y por el lado izquierdo. O sea, eso le da pie a él a mantener todas las casas prácticamente que en ese momento existían en Belén. Don Alejandro Villegas tiene más de mil fotografías en un álbum que se diseñó hace 65 años. Solo cuatro edificaciones de esta colección se conservan actualmente y representan un orgullo para todos los vecinos del cantón. No quedan muchas de estas estructuras. Aquí en Belén está a un costado de la iglesia, dentro de la misma iglesia, la gruta. Esta gruta todavía se conserva muy bien. También está la casa cural, que seguimos anclados con la parte religiosa. Ahí esa casa todavía se conserva. La estación del ferrocarril, la estación número 5, esta estación se conserva una casa aquí subiendo ya hacia la Asunción, que es una casa de la familia Zumbado, que se mantiene ya, es una casa de madera. Otro de los pasatiempos de Don Alejandro es recrear algunas de estas fotografías pintando con acuarelas. En total ha pintado más de mil cuadros diferentes con esta técnica. Una casa de adobe, o bajareque, es una casa que prácticamente se mantiene como fue construida, con pisos de tierra, con fogón dentro de la casa. Las tejas se mantienen, las pilas se mantienen. Entonces, para mí es una representación muy importante dentro de este rescate de valores que yo he intentado hacer. Bueno, precisamente esta es la casa de adobe que pintó Don Alejandro. Una casa con una historia de más de 250 años y se conserva de esta manera todavía. Yo fui, tomé una fotografía y después comencé a hacer el dibujo y pinté. Tal vez que en un par de días, porque en esta técnica a veces hay que esperar que la pintura seque. Don Alejandro es preparador físico de profesión y estuvo con la selección de Costa Rica en los mundiales Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, donde acumula muchos recuerdos. Bueno, para mí el participar en dos mundiales Corea-Japón 2002 y Alemania 2006 ha sido todo un privilegio, privilegio que tenemos pocos de representar a Costa Rica y yo podría decir que es lo mejor que me ha pasado en toda mi carrera deportiva. Sin duda que este velemita disfruta de la vida combinando sus tres facetas. Qué lindo ver cómo aprovecha el arte como una forma de expresión y rescatando también lo que caracteriza a su pueblo, ¿verdad? Abelén, ¿se nota cuánto ama este sector? Sí, bueno, por supuesto que sobre todo nos llamó la atención ver que el fútbol generalmente es una pasión que abarca a todo el ser que se dedica a ello, pero tiene la sensibilidad e incluso las habilidades de motora fina para poder hacer esas pinturas con tanta dedicación y debo decir que la acuarela en particular es bien difícil porque la acuarela no admite errores. No sé, Lu, si vos has pintado alguna vez algo, óleo, acuarela, algo así. Nada de eso, yo me acuerdo de las témperas cuando yo estaba en segundo grado y hasta para eso tenía que decirle a mis compañeritos que me ayudaran, el arte, yo y el arte no tanto. Nati, sí, Nati hasta estuvo en un colegio de artistas. Bueno, es que sí, en el Castella, ¿verdad? Nos daban clases de todo esto, lo que pasa es que tampoco es que yo me especialicé, pero sí, en la época en la que llevé los talleres de acuarela, que fue como un año, no me acuerdo, a uno le decían, no se puede equivocar, es que con el óleo todavía, si uno mete la pata o mete el pincel, ¿verdad? Se seca y después lo corrige, pero con la acuarela no, si no se recarga mucho, se satura el papel y se nota, entonces es casi como que de una vez y sugerían a veces no dibujar ni siquiera, sino que de una vez con el pincel. Pero bueno, cualquiera que sea, eso en aquellas épocas, ¿verdad? Hace mucho, mucho tiempo, por eso yo detestaba la acuarela. Me encantaba el resultado final, pero yo decía, no me puedo equivocar. Y cualquier error, ¿sí? No, no, es que por eso, no es cualquiera, por eso hay que valorar y apreciar muchísimo las obras de arte, no es agarrar un pincelito, ponerle pintura y vámonos, no, hay muchos estudios de fondo en quienes los hacen para dedicarse a la venta de obras de arte y demás, pero en el caso de don Alejandro, qué dicha que él también supo aprovechar esa otra pasión y habilidad. Bueno, y ahora les preguntamos a ustedes, ¿son de las personas, si están a punto de pensionarse, si les faltan algunos añitos como a nosotras, qué sé yo, qué quieren hacer cuando se pensionen? ¿Han pensado en eso? Yo siento que hay quienes están deseando que llegue la pensión para descansar y rascarse la panza todo el día, pero hay quienes más bien cuando les llega el momento de jubilarse, empiezan a trabajar más que nunca, Nati. Sí, qué bonito porque es una etapa de la vida en la que he visto en ciertas personas jubiladas que tengo a mi alrededor que más bien se llenan de energía, pero ahora sí le enfocan en eso que es su verdadera pasión y en el caso de este caballero que les vamos a presentar, definitivamente su pasión es ayudar a otras personas y yo creo que queda evidenciado con un proyecto muy lindo que echó a andar allá en Alajuela, si no me equivoco, Lucy, fue en Alajuela, lo estoy inventando yo. Ya lo vamos a averiguar, ya lo vamos a averiguar porque no estoy segura. Lo que sí sé es que Don Ciro trabaja al favor o a favor de los más necesitados y se rodea de personas que trabajan para un mismo norte o que van hacia un mismo norte y esto simple y sencillamente es algo hermoso. Y son gente mucho más joven que él y eso es bonito porque entonces va dejando un buen ejemplo en todos ellos. Bueno, se me hizo un arroz con mango, pero ya van a ver por qué. Arranca la mañana en las calles de Alajuela. Las filas son largas para recibir el desayuno que Don Ciro y sus voluntarios preparan para las personas con menos recursos de esta ciudad. El pequeño ejército solidario empieza su labor en el parque del cementerio y después pasan al parque central. Reparten 120 desayunos todos los jueves. A sus 60 años, Don Ciro se ha ganado el cariño de estos alajuelenses y el respeto de sus voluntarios. El nombre del grupo rinde homenaje a la variedad de personas que hay entre los voluntarios que preparan y reparten los alimentos. Arroz con mango porque es un grupo de personas de diferentes edades, de diferentes profesiones, de diferentes sitios y creemos que este símbolo de arroz con mango, aparte del mango ser alajuelense, nos lleva a un grupo de personas de diferentes formas. Arroz con mango incluso tiene una sede en el llano de Alajuela que se paga gracias a las donaciones de quienes generosamente aportan para esta causa. Quiero darles un recorrido por la casa de arroz con mango. Aquí en este lugar preparamos los alimentos que les damos a las personas que están en la calle, las personas que tienen hambre. Este es el sitio donde preparamos los alimentos, gracias a la ayuda de muchos voluntarios. Aquí tenemos los frijoles, tenemos el arroz, el aceite, tenemos el azúcar, todo lo que ocupamos, cebolla, ajos y tenemos instrumentos que nos ayudan a preparar los alimentos. Don Eduardo es uno de los principales aliados de esta aventura solidaria que nació justamente en tiempos de pandemia. Y cuando sucedió el tema de la pandemia y prácticamente el país se paralizó, decidimos venirnos a Alajuela, a nuestra ciudad natal. Aquí, como lo puedes ver en los reportajes, hay mucha, mucha, mucha problemática de moradores de calle y decidimos emprender esta fundación de arroz con mango. Arroz con mango no solamente recoge comida, también recibe ropa para dar a sus beneficiados. Afortunadamente, las donaciones llegan a manos llenas y todas las semanas pueden cumplir con su objetivo. Cada vez que organizamos, cada semana, lo que se necesite, en el grupo de voluntariados, absolutamente todo, todo, todo llega. Nunca nos ha hecho falta absolutamente nada. El propósito de este grupo es bastante ambicioso. Poner un albergue, poner un comedor grande y ahí vamos soñando cada día más. Sabemos que es difícil, pero está en los sueños de nosotros. Si usted puede donar su tiempo o aportar alimentos en Alajuela para esta buena causa, puede buscar a Arroz con Mango en las distintas redes sociales. Recuerde que para dar a quien más lo necesita, solo hace falta tener el deseo de ayudar al otro. Muchas felicidades a don Ciro, qué bueno que está aprovechando ese tiempo, esa disposición, ese impulso para apoyar a las personas que más lo necesitan. Yo creo que cuando queremos hacer algo por el prójimo, simplemente tenemos que buscar opciones, haciendo algo que obviamente nos haga sentir bien. En el caso de don Ciro, él lo hace con mucha alegría en su corazón. Conozco el caso ahora de don Ciro, pero también conozco desde hace muchísimos años el caso de Isaac, un amigo también, pero él lo hace no en Alajuela, sino en Cartago. Y Nati, es impresionante el esfuerzo que ellos realizan. Digamos, en el caso de Isaac, igual tiene un grupo de voluntarios, es una asociación. Pero Nati, van a darles de comer a las personas más necesitadas o que son personas que dependen de las drogas, ¿verdad? Que tienen algún tipo de adicción y les van y les llevan desayuno, los atienden, en vez de juzgarlos, los apoyan. Y yo digo, bueno, necesitamos más don Ciros en el mundo. Sí, sí, qué dicha, enhorabuena don Ciro, y usted está con toda la pata ahí, qué dicha que Diosito le permite enfocar toda esa energía en este proyecto tan especial. Así es que inspiradísimos con eso que usted está haciendo. Pero cuando regresemos del siguiente corte, no crean que los vamos a dejar así, nada más con los brazos cruzados. Tenemos preparada una historia lindísima, Lucy, que nos llega al corazón. Ay, sí, ¿se imaginan ustedes poder llevar cerca de uno, del cuerpo, las cenizas crematorias de un ser querido, de alguna manera, de una manera creativa? Bueno, esta hobby nos enseña cómo, una nota que nos va a llegar al corazón. Ya le contamos todos los detalles cuando regresemos. Muchas gracias por seguir con nosotros hoy viernes, en donde tenemos más historias. Y una que, como les decíamos antes de la pausa, Nati, yo siento que nos va a conmover y nos va a inspirar y a llegar al corazón. Sí, y ojalá que anotemos muy bien el contacto de esta creativa que les vamos a enseñar o a presentar. Resulta que, a raíz de un golpe muy fuerte tras la pérdida de su madre, Valeria se puso a pensar qué podía hacer para inmortalizar, de alguna manera, ese ser tan especial en nuestras vidas. Bueno, en su caso, pese al dolor enorme, su creatividad no se detuvo. Y por el contrario, creó la mejor manera de llevar siempre con ella a su mamita. Una idea que hoy nos transmite para poderla utilizar con cualquier otro ser querido que, lamentablemente, podamos perder en nuestra vida. Ella hizo joyas en donde, con las cenizas de ese ser querido que ya partió, pues hace ciertas decoraciones o permite que se las llevemos o nos las llevemos con nosotros mismos, portando una joya muy bonita, pero sobre todo, fortaleciendo ese vínculo eternamente. Veamos. La creación de las joyas con cenizas nace de la necesidad de tener un pedacito cerca de mí y, en general, de todas las personas, ¿verdad? Porque conozco el sentimiento de perder a una persona que uno ama. Mi mamá falleció hace ya casi tres años. El querer tener una parte cerca mío cuando iba para el trabajo. Estas son cenizas crematorias. Las cenizas se revuelven con la resina y por eso también cada una de las joyas va a ser única. Porque el color lo va a dar las cenizas. No necesariamente puede ser solo cenizas. También se pueden encapsular fotos y convertirlas en un dije, por ejemplo. También se puede utilizar cabello, pedacitos de ropa, flores. También puede ser el cordón umbilical, el positivo del embarazo, el ultrasonido, en fin, es tan variado. Y también se puede encapsular lo que es la leche materna. El proceso de crear una joya con leche materna lleva muchísimas etapas. Hay que primero esperar a que se descongele. Se trabaja con la parte grasa de la leche. Por medio de una máquina especial se deshidrata la leche. Ya que en la resina no se puede encapsular nada que sea líquido. Este color que va a tener la joya va a depender mucho de la leche de la persona. Ahora se van a combinar los dos productos para poder crear la joya, ¿verdad? Con las cenizas crematorias y otros productos que le envían, Isaura crea gran variedad de piezas. Se pueden crear desde aretes, anillos, collares, en fin, cualquier joya puede crearse. Porque estas joyas son más que una joya, ¿verdad? Es más que todo un recuerdo. En todas las ocasiones importantes, ¿verdad? Uno desea tener un pedacito cerca de las personas que uno ama. Qué bárbara, Isaura, qué creativa y qué, bueno, yo le agradezco mucho que usted haga estas cosas. Todos hemos perdido un ser querido y probablemente nos toque seguirlo haciendo, ¿verdad? A lo largo de la vida mientras estemos aquí en este mundo. Y qué bonita manera. Yo le decía a Lucy, por ejemplo, pues tan duro que es perder a alguien tan cercano como la mamá, el papá, un hermano, hermana. Y hay momentos cruciales como una boda, una graduación, un bautizo. Y qué lindo saber que tenemos esta alternativa de inmortalizar a esa persona y simbolizar su presencia a través de algo que podamos portar nosotros mismos. Y somos conscientes de que evidentemente no es lo mismo y no se compara, pero sí estamos seguras de que es una manera de poder llevar ese duelo de una mejor manera. Y qué bueno que existen artistas como Isaura que vieron en este dolor una manera de no solo salir adelante, sino de ayudar a otras personas a que también sigan caminando a pesar de la pérdida de un ser querido. Muchas felicidades y muy interesante ver todo lo que se puede lograr con la leche materna, con el cabello de las personas y con las cenizas crematorias. ¡Wow! Nos dejó a todos con la boca abierta. Bueno, es parte de lo que hoy hemos aprendido. Por eso es momento perfecto para que hagamos un repaso de todo lo que nos dejó cada una de las historias que les hemos mostrado hoy en Lo que aprendimos. Si hoy día resulta difícil, imagínese hace 26 años. Lucy se olvidó de las excusas, del qué dirán y del machismo. Rompió paradigmas, rompió moldes. En buena hora logró cambiar la opinión y la mentalidad de la sociedad y hasta de su papá. Ahora comparte sus conocimientos con otras mujeres y se ganó, a punta de esfuerzo, la confianza de sus clientes. ¡Trabajo de hombres! ¡Ja! ¡Qué frase más falsa! Porque trabajo es trabajo. Y el trabajo dignifica, y si no que lo diga, nuestra admirada Lucy. ¡Amor al prójimo y sinergia! ¡Aplausos para Don Ciro! Tuvo una idea y la hizo realidad. A sus 60 años se ganó la admiración de 60 jóvenes alacuelenses. 60 voluntarios que cada jueves hacen una obra invaluable. Eso se llama solidaridad y trabajo en equipo. ¿Algo más? ¿Qué quieran saber? Bueno, aquí se utiliza el tiempo muy bien. Invertimos cada segundo de ese momento que usted está ahí frente a la pantalla, sintonizándonos para que usted diga, ¡ay, valió la pena! ¡Quiero más! Y eso es lo que siempre nos sucede. Bueno, y lo queremos cerrar el programa con broche de oro, por supuesto. Así que aquí está el cuento de Ana Coralia Fernández, que como siempre nos deja así, con la boca abierta. Jala las orejas. Esta es una historia de la memoria popular y se llama Los Dos Niños. Y es que en los países donde cae nieve, los lagos se llenan de una capa gruesa de hielo que la gente aprovecha para patinar, para disfrutar. Pues dos chicos se fueron a patinar sobre el hielo en el lago. Y de repente, ¡crack! Se abrió una gran grieta y uno de los chicos cayó al agua heladísima. Su amigo, desesperado, al ver que no tenía ayuda con el mismo patín, hizo el hueco más grande y lo salvó. Cuando llegaron a tierra firme, los adultos, asustadísimos, recriminaban. Pero, ¿cómo se le ocurre? Le decían al que salvó al amigo. ¿Usted se pudo haber ahogado también? ¡Qué niño más tonto! Pero uno de los abuelos dijo, ¡Tonto nada! Yo sé por qué pudo salvar a su amigo. Porque no tenía nadie a la par que le dijera que no se podía. Y es que, cuando no tenemos nadie a nuestro lado diciéndonos, ¡No se puede! Lo podemos todo. Dove Dermaclarant, el único con caléndula y un cuarto de crema humectante. Reducción de manchas en las axilas comprobada. Presentó El Cuentazo. Breve, conciso, muy llegadero. No sé si existe esa palabra, si yo la acabo de inventar, pero qué bárbaro, es cierto. Nos da aquí en la yugular a más de uno también. No, muy bien, muy bien. Anita, gracias. ¿Qué cuento tan bonito? Yo soy una lucita, soy sincera. No es, bueno, sí, es cabezona, soy un poco cabezona. A mí con ciertas cosas, cuando me dicen, no se puede, me da más ganas de hacerlo. Y no es rebeldía, eso sí, no es rebeldía. Es que yo digo, a ver, ¿por qué no? Entonces trato de ver, ok, me estás diciendo, no se puede, pero lo intentaste, me permitís intentarlo. Yo como que más bien me pico cuando me dicen que no. Bueno, pero ojalá que podamos hacer eso siempre. Porque hay personas que les dicen que no puede y entonces ya se echan para atrás. Exactamente. Entonces, qué importante, y también en el tema de crianza de niños, uno siempre pasa con, no, 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 no. Y a uno le dicen, elimina el no, intenta eliminar el no. Entonces, es difícil, pero, ¿verdad? Es una manera de transmitir mensajes en positivo o en negativo desde que están muy, muy pequeños los chicos. Bueno, y si no se pueden, para los que somos creyentes, el único que nos puede decir que no es el de arriba. Exactamente. Así que aquí seguimos dando nuestra lucha en la tierra, creyendo que sí es posible. Y así, con este mensaje tan lindo, nos despedimos, muy agradecidos con ustedes por habernos acompañado. Y sobre todo, porque ahora sí, oficialmente, estamos en el fin de semana. ¿Quién sabe para dónde va mañana esta pata caliente? Muy bien, muy bien, muy bien. Lo que sí es que mañana a las 9 en punto, usted váyase a pasear, pero aquí la queremos, ¿verdad? Por favor, Dios guarde. Por supuesto, aquí estaré, se lo prometo. Si Dios me da permiso, obviamente. Así será, primero Dios. Bueno, que pasen buenas noches. Los queremos mucho. Bendiciones. Hasta luego. ¡Gracias!